El enfrentar a Rusia en su cancha en un marco y escenario adverso como la Copa Confederaciones 2017 representa una oportunidad única para que la Selección Nacional de México muestre su potencial, mencionó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio. En conferencia de prensa, el estratega manifestó que este duelo será muy diferente a todos los que ha jugado el equipo bajo su mando, ya que son condiciones muy diferentes. Manifestó que el grupo está completamente concentrado en conseguir el resultado que se necesita para avanzar a semifinales, ya que no piensa en la idea de un resultado adverso. Reconoció que saben la exigencia que requerirá al verse las caras con un equipo ruso, que desde su perspectiva tiene calidad en todos los aspectos. México cerró su preparación para enfrentarse este sábado 24 de junio con Rusia, duelo de la tercera fecha del grupo A que se disputará en la arena Kazan a las 10 horas tiempo de México. Notimex.